Hablamos ahora de Camila, es la joven de 19 años que denunció haber sido violada en un local bailable del barrio porteño de Congreso. Estuvo en la Fiscalía, hizo el identikit del agresor. Nunca habíamos escuchado un caso así, al menos en estos boliches, porque realmente somos una gran familia, una familia un poco ausente porque no vino nadie de los que supuestamente deberían estar acá. Pero bueno, realmente los que vinimos a la marcha vinimos por tres motivos. El primero, en solidaridad con la chica abusada. En segundo lugar, en solidaridad con la justicia, para que cualquiera que sepa algo, que tenga alguna información, algún material, lo que sea que lo presente a la justicia, y en solidaridad con los organizadores de este evento, que realmente están haciendo todo lo posible para que esto se esclarezca. Y por favor, evitar que sea una casa de brujas. En las fiestas no está incluido el sexo, el sexo es casual y ocurre como ocurre en la mayoría normal. ¿Qué significa sexo casual en estas fiestas alternativas? ¿Cómo es el sexo casual? ¿Cómo se da? Bueno, el sexo casual se da siempre de forma consensuada, nunca por motivos de abuso. Por lo cual, estamos realmente muy preocupados por lo que ocurrió y esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Para nosotros lo importante en el todo vale es el consenso. Puede valer todo mientras haya consenso. En el momento en el que el consenso falla, se trata de un abuso y es injustificable, y lo único que hay que hacer es buscar a los responsables y dejar de culpabilizar a las víctimas. Camila hoy declaró, en su relato, Camila se quiebra, se quiebra cuando tiene que recordarlo. Hemos tenido que interrumpir hoy la declaración en la Fiscalía en diversas ocasiones. Está con terapia, ella tiene hoy que cuidarse. Está siendo contenida por la familia, por Avivi, por el grupo de psicólogos que trabajan junto a ella. Así que no tenemos la menor duda que Camila va a salir adelante, ha tenido mucho valor para hacer pública su historia y para que a raíz de ella haber contado lo que le pasó, decenas, una decena de chicas que haya animado a poder denunciar que ellas también fueron víctimas de abuso sexual en este mismo lugar.